¡Prepárate a ti! ¡Mirá hasta la muerte! Tony Campana es el segundo en producir con imparable hacia el patrullero central Carlos Hernández está lanzando pelotas de playa por lo que recibe una charla en el montículo Cuarta pelota mala y el carrusel gira para que de caballito Sultanes timbre una más Doble de Félix Pérez termina de sepultar al lanzador cerrando el rally en cuatro carreras Junior Lake aprovechó en Wild Pitch que adelantó a sus compañeros para mandarlos al plato con doble Ricky Álvarez saca un contacto defectuoso que Víctor Mendoza no puede controlar Así la pizarra indica 3 por 5 A Felipe González le toca sufrir en el relevo sin embargo logra salir solo con un rasguño Al Wifi le tocaría dominar a Salazar Rodríguez Y León para apuntarse un salvamento más Su número 28 4 por 5 Gana Sultanes y barre la serie